La carerita Si tú a tu corazón solo dejaras mirar El inmenso mar de amores que te quiero dar Te regalo mi sueño, mil lunas, mi sol Y si quieres un te quiero y echo con mi voz Ay mi chinita linda, ya no dudes más Este amor es verdadero, no te haga rogar Es miel tu voz, tus ojos son verde cristal Y tus labios mides y no déjame llegar Un cuerpo de guitarra hoy quisiera abrazar Para sentir que eres mía y dejar de llorar Y si algún día piensas cambiar de opinión Yo aquí te estaré esperando para darte amor Ay mi chinita linda, ya no dudes más Este amor es verdadero, no te haga rogar Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona Me abandona, me abandona, me abandona El amor que yo más quiero El amor que me decía Y las cosas que me ofrecía Fue mentira, fue mentira Fue mentira, fue mentira Las noches, las noches, las agodía Voy llorando, mi desgracia Las noches, las agodía Si las popas traen consuelo Trae más vino cantinero Ya no es mía, ya no es mía Pero yo aún la quiero He tratado de olvidarla Entre copas y parranda Más no puedo Más no puedo Mi castigo es recordarla Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Llorando, mi desgracia Las noches, las agodía Voy llorando, mi desgracia Las noches, las agodía Voy a hacerte el amor, mi anhelo Y hoy que te tengo La razón de mis sentidos Me traiciona amargamente Cuando te miro de frente Ruelve acusan tus miradas Al verte a ti enamorada Y yo no puedo Y yo no puedo quererte Mi conciencia es la que clama Aquí en el costado izquierdo Y estoy temblando de frío Y estoy temblando de frío Y estoy temblando de frío Estando en el mismo infierno Quien se llena de capricho Sufre de doble desconsuelo Al ver cumplido su anhelo Y sus deseos mezquinos Con pensamientos dañinos Dañar cruelmente una flor Prometiéndole su amor A aquel que nunca A aquel que nunca has sentido Mi conciencia es la que clama Aquí en el costado izquierdo Y estoy temblando de frío Estando en el mismo infierno Y estoy temblando de frío Estando en el mismo infierno Eso va bueno Fabián Arroyo y Gabriel Moyano Beto Callasco le pido Nunca maltrate la flor Porque entonces el corazón Que Dios le puso al costado Si ha de haber aprisionado Porque sabrá que mintió Beto Callasco le pido Nunca maltrate la flor Y no malgaste los leños Si presiente un crudo invierno Que a veces las calorías Altan hasta en el infierno Altan hasta en el infierno Te entregué todo mi amor Y no lo quisiste Te entregué mi cariño Y mira que hiciste Yo te quería mujer Y demasiado Mira como me has dejado Abandonado Quizás nunca te importó Lo que sentía O nunca te diste cuenta Que te quería Si quisieras regresar No vas a encontrarme ya Tengo un nuevo querer Que me espera para amar Se va la segundita Debe alejarte de mi Te iba riendo No te importó para nada Mi sufrimiento Sufre mi corazón Aún no lo entiendo Después de lo que me hiciste Te sigue queriendo Andarás por ahí En algún lado Te deseo buena suerte Adiós y hasta siempre Si quisieras regresar No vas a encontrarme ya Tengo un nuevo querer Que me espera para amar Gracias al amor Que me has brindado Gracias por hacerme tan feliz Te llevo en mi alma Para siempre Siempre vivirás dentro de mí Te amo Más allá de la vida Te amo Más allá del amor Sé que estarás Eternamente conmigo Jamás Morirá mi pasión Yo sé que siempre Estarás a mirada En cada momento Escuchando mi cantar Y aunque me pierda En el tiempo Te juro que nunca Nunca te voy a olvidar Cuando acariciaste Mi tristeza Junto a tu ventana Te entregué Todo mi cariño En cada beso Desde el primer día En que te amé Te amo Más allá de la vida Te amo Más allá del amor Sé que estarás Eternamente conmigo Jamás 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 Morirá mi pasión Jamás Te amo Más allá de la vida Te amo Más allá del amor Sé que estarás Eternamente conmigo Jamás Morirá mi pasión Resolvereá mi pasión Te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime con quien viniste o andas solita, de que te estoy queriendo, lo sabes de año. Una mirada tuya y te acompaño, una mirada tuya y te acompaño. Iremos por la senda de los amores, tomados de la mano, cortando flores. Iremos por la senda de los amores. Y si decís que sí, di lo ligero. Y si decís que sí, di lo ligero. Que mi alma ya no aguanta en este infierno. Y si decís te quiero, yo hallo mi calma. Que desde que te vi, no tuvo mi alma. Que desde que te vi, no tuvo mi alma. Iremos por la senda de los amores. Tomados de la mano, cortando flores. Iremos por la senda de los amores. Si llegamos a un encuentro donde hay una guitarriada. Si llegamos a un encuentro donde hay una guitarriada. Pulsamos y comenzamos afinando las guitarras. Y luego por tradición cantamos una tonada. Y seguro que el cogoño fue para el dueño de casa. Que paga con un buen vino que tiene gustito a pasar. Y como hay muchos amigos tomando distintos tragos. Que te invitan vino tinto, que cerveza o coñac. Si le bajamos las copas seguro nos doblará. Por eso tomamos jugo, jugo de uva y con confianza. Y este gato que nos dice cuidado con la mezcolanza. Música 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 Perdido, sigo siendo ese que da la vida por estar contigo Soy el mismo, el que te daba su abrigo El que salía contigo a escondida de tus padres te robaba cariño Y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos No somos superhumanos para controlar o cambiar el destino Soy aquel, el mismo de ayer, el que escribía sus canciones en el tren Soy aquel, el que nunca se fue, el que pintaba tu carita en un papel Ni la fama, ni el dinero han podido Sigo siendo ese que da la vida por estar contigo ¡Suscríbete al canal! Inconscientemente estoy pensando en ti Estoy bloqueado Como viene la vida, yo no le encuentro salida Estoy bloqueado, estoy enamorado y tú estás en mí Si con esta onda sintonizo en vos Me miran raros, me miran raros Y no creen mis amigos, ¿qué me pasa contigo? En todas partes veo tu figura, siento tu calor Alucinado con tu pensamiento Vivo encadenado a este sufrimiento Obsesionado con esta locura Ya no sé vivir, me falta tu ternura Estoy bloqueado, estoy enamorado y tú estás en mí La idea de tu amor me quema La idea de tu amor me quema Inconscientemente estoy pensando en ti Estoy soñando Estoy soñando Se me pasan los días y no le encuentro salida Es que no quiero perder la esperanza de que vuelvas tú Alucinado con tu pensamiento Vivo encadenado a este sufrimiento Obsesionado con esta locura Ya no sé vivir, me falta tu ternura Estoy bloqueado, estoy enamorado y solo pienso en ti Estoy bloqueado, estoy enamorado y solo pienso en ti Alucinado estoy, obsesionado estoy La idea de tu amor me quema Alucinado estoy, obsesionado estoy La idea de tu amor me quema La idea de tu amor me quema La idea de tu amor me quema Estoy enamorado Estoy enamorado Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero Quisiera verte aunque fueran unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentida Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamoré Y que muero por besarte Y decirte que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verde Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verde Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Para siempre Que me gustas, que te amo Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verde Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Para siempre Te amo Para siempre Te amo Canta corazón, canta más alto, que tu pena al fin se va marchando El nuevo milenio ha de encontrarnos, juntos corazón como soñamos Más de cinco siglos transitamos, sobre nuestra tierra como extraños Si logró la historia separarnos, este canto hoy quiere juntarnos Canta, sueña, vuela corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga, somos ante Dios todos hermanos Vuela corazón, vuela más alto, como el cóndor de la cordillera Que nuestro destino está marcado, y la libertad es nuestra herencia Mira corazón al fin de cuentas, somos el solar de la esperanza Si todas las razas del planeta, son en esta tierra cobijada Canta, canta, sueña, vuela corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga, somos ante Dios todos hermanos Canta, canta, sueña, vuela corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga, somos ante Dios todos hermanos Música Música Gracias por ver el video.